por cierto nos están enviando diferentes problemas de parejas para que le demos consejos perfecto, ahorita tenemos el primero ah ok, consejos para parejas mira, saben que en estos días alguien proponía, creo que era una diputada de Santo Domingo Oeste que está muy activo últimamente, Santo Domingo Oeste la nueva capital del cine si, está muy activo, proponía el que se estableciera de manera oficial en educación el inglés como segundo idioma te voy a decir ahora, no, era una del exterior ah sí, del exterior, perdón, sí bueno, pero queda por ahí, el aeropuerto queda en Santo Domingo Oeste entonces, eso me surgió con este asunto de los urbanos y lo que pasó preguntarnos en una reflexión si los urbanos supieran inglés, tuvieran más lejos Serbia Iris familia, Serbia Iris familia, la diputada de Ultramar estoy al día porque tú nunca lees la noticia completa porque el nombre estaba ahí abajo del titular estaba el nombre se llama, tremenda diputada bien entonces, mi pregunta es, si los urbanos, los artistas urbanos, supieran inglés, tuvieran más lejos si el país supiera inglés, tuviera más lejos pero tú le mataste el debate no, al contrario, sí no, 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 no sabía que este es uno de los países latinoamericanos que más alto nivel de inglés sí, pero lo que te digo es, estoy muy de acuerdo contigo no, tú no estás de acuerdo porque tú dijiste otra cosa si el urbano supiera inglés, y si el dominicano en general supiera inglés accedería, accedería a mayores ventajas, a más oportunidades vamos a ver en el urbano el urbano es que es muy amplio, es que el dominicano completo, todo el mundo al contrario la cosita te, porque si tú te decías, por ejemplo, Bad Bonio, que en la doble pero en español, no no, él habló en inglés pero eso voy, en inglés gracias, abeja reina no, pero ni que abeja reina ni que abeja reina tú no perdonas a nadie tú te metiste a fashionista ahora le hacen un favor y le hacen un bono pero mira, yo la parte de Polibio le pareció a José Miguel después del fuego José Miguel antes de la dieta no, antes de la dieta porque acuérdate José Miguel era flaquito bueno, entonces nadie le puede decir a él que parece una motaza porque entonces ahí ven la también vas a atacar al pobre también le vas a decir eso ya dale entonces la pregunta es esa si los urbanos dominicanos no, porque el el boricua nace hablando inglés claro desde el abuelo para atrás eso es una cosa increíble allá se habla ligado hay muchos urbanos que no hablan inglés borico mucho bueno, bueno, no pero cuántos urbanos dominicanos hablan inglés uy, uy, uy LR oh, oh, not that sí, LR yo creo que sí LR ¿por qué tú dieron a peca? ¿no sé quién es LR? 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 ¿el del este? ¿la ley del rap? ¿el del Teteo? no, no, no ¿por qué no se pega en la canción? buscámonos una foto de LR yo conozco a quien se pega por la canción pero es un rastrero que no sabe LR no le digas así al pobre Nahüero Humberto Dios mío pero por favor eso se escucha feo vamos, responde él no merece ese defendido pero es un compañero que está aquí claro mira, yo creo que no el inglés es importante pero no es determinante porque como yo enseña la boli hay muchos exponentes de Puerto Rico que no hablan inglés y citan el negocio por ejemplo el caso de nosotros el caso ejemplo de nosotros es el Alfa el Alfa está aprendiendo a hablar inglés ahora pero qué tiempo tiene el Alfa ya dentro del negocio dando cajetazos o sea que o sea ya el Alfa se internacionalizó claro que sí claro que sí ok claro que sí y ya obviamente para eh escalar más más de dónde está sí necesita el inglés pero yo creo que de forma inicial no hace su diligencia y punto bien, ok dígame usted Marlin eh el artista urbano el urbano dominicano si supiera inglés estuviera más más lejos mira hay cosas difíciles de concebir en mi mente yo no me imagino al Chirricón y a Bullying hablando en inglés tú me entiendes un Chirro sabe lo español me choca no sabe hablar bien español esa gente pero el inglés sería una herramienta que le daría a ellos eh más oportunidad en verdad yo lo veo así el inglés rompe porque mira cuando le pasó al Alfa estaba con Black IP y los tigres estaban hablando en inglés y el Alfa oh wow sí pero llegó llegó sin saber hablar pero lo que te digo es pero eso conformiste eso que tú estás diciendo no 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 espérate vamos a estar a ver la fiesta Jaysita Marriano diciendo que sí ok exacto yo siento que sí eso mismo en ese tipo de actividades lo importante de ir es el networking que tú haces ahí o sea es la red de trabajo que tú puedes hacer ahí como tú lo haces si tú no hablas inglés tú tienes que estar retirado claro y ellos diciéndole es estúpido a nivel de hacer negocio por ejemplo cada Spotify tiene una gente latina pero el jefe 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 es gringo en las reuniones tú tienes que estar diciendo yes y es y es mientras que si tú puedes hablar directamente con el jefe 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 en inglés o sea el inglés es de negocio no es cuando te presentan ni cuenta te da ni cuenta te da y lees mani mani osuna mani 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 entonces yo creo que sí el sr tremendo artista él vino aquí sí claro tremendo artista no dio un fuego al doctor le admite sin necesidad no el doctor porque él y el doctor él le quitó una novia al doctor sí de Boston que le mandó una laptop al doctor no para que con te viejo no para que con te viejo el R de los mejores raperos de este país pero tuve un problema por una novia con la doctor cada quien de los dos son enemigos y es gordo y es gordo si porque estas mujeres la gente se va a poner enemigos adelante Iván no peleen por eso mira yo creo que sí que claro que es súper importante ustedes citaban al alfa es al único que podemos citar ahora mismo porque es el más internacional indiscutiblemente está el nene la amenaza no vete y quien ha grabado con artistas a ese nivel como el Black Eyed Peas sin embargo el mismo cuando estaba aprendiendo inglés se sentó en su casa yo me acuerdo después de Black Eyed Peas y el dijo yo pude haber hecho más si hubiese sabido inglés claro o sea el mismo lo reconoció y el dijo por eso yo estoy poniéndome ahora a aprender inglés y se sentó ahí ojalá que siga ojalá que esté todavía porque no se me viene un par de días claro pero ahora ya que el tema ya me imagino tiene que meterle el inglés tiene que practicarlo más pero yo entiendo que sí que es lo que mejor le conviene a todos los urbanos que se pongan en eso todo el que habla del mercado internacional tiene un punto que coincide la inversión usted le enseña inglés a todos los urbanos de aquí y le hizo que ya tú sabes inglés con qué tú vas a trabajar en el mercado internacional contradice el debate con lo que dijo Bad Bunny Bad Bunny dijo eso era antes con Ricky Marty que había que aprender inglés para dominar el mercado yo me he metido en español el gran éxito de Bad Bunny ha sido en español pero el business interno es en inglés sí pero el negocio le ha llegado en español a él a él ninguna empresa le ha dicho mira tú estás bien pero tú no has grabado un tema en inglés son cosas diferentes exacto si eres borrico eres americano ok lo que está planteando Manolo me estoy preocupando ¿por qué? ¿por qué? no porque lo puedo defender déjenme terminar no no es que tú espérate lo que está planteando Manolo es que hable inglés no que graben en inglés él no está hablando del crossover exactamente él está hablando de que hable inglés de que entienda inglés no que graben inglés y los que los latinos que tenemos que no hablan los colombianos que no hablan inglés y tú crees que para hacer negocio no ellos hablan inglés Shakira habla inglés y el básico del librito anda tío dominico americano dominico americano dominico americano le hiciste un examen de que no pero pregunto pregunto y para tú negociar con una empresa norteamericana tú tienes que saber inglés o sea no hay abogado sería lo más conveniente pero yo te pregunto tú no tienes casa de izquierda pero pregunto tú no tienes casa de izquierda no te buscan un traductor no te hacen un papel legal en inglés y en español y entonces pero a ellos les gusta cuando tú eres el que habla como con ellos eso te da como un plus no es que por eso el negocio se te va a caer pero te da un plus es que el final es lo que te digo el inglés es importante pero no determina porque que hay mucho caso de gente que no hablen vuelvo y pongo el caso del alfa tú decías ah que el alfa dijo que puedo haber hecho más pero el alfa entró al negocio hablando en español pero te voy a citar un ejemplo todo lo que la buena diga te voy a citar un ejemplo estaba aventura se rompe aventura romeo sabe inglés y grabó con americano y el grabó en español y que déjame traigo romeo y que déjame traigo espérate 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 déjame terminarte el ejemplo se rompe aventura se rompe aventura se rompe aventura romeo busca artista norteamericano y el graba en español y ellos graban en inglés ok romeo sabe inglés henry sabe inglés ajá y porque no hizo lo de romeo no pero no lo mismo no lo mismo no tiene un chavo el dueño de la verdad no pero que ha logrado el sabio en inglés el único que tiene la matrícula de la verdad ah bueno hay formas y no hay oposición los demás somos calaminas de la verdad pero imagínate los demás no son réplicas y él él tiene la matrícula de la verdad ah bueno imagínate comunícate con nosotros al mañanero en el 809-333-1057 desde el interior sin cargos 1-809-200-1057 y nuestra línea internacional 1-833-867-1057 si el artista urbano dominicano hablara inglés estuviera más lejos si o no buen día feo todo bien gracias a dios yo tengo un hermano Rabacuco aquí quiero decirle algo a José adelante vamos todos Rabacuco ven acá escucha hermano José te voy a decir algo no seas ergúmeno no seas destino mira tú tienes un espíritu de que te quiere ir ahí tirándole a Manolo así que aléjate de esa concupiscencia y adiós buenos días hola boli aquí la pobre pobre mi amor como siempre está de acuerdo con el nagüero que hombre más inteligente el nagüero hay que pagarle un triple sueldo ahí dígalo dígalo por favor el nagüero tiene todo el mundo comprado las opiniones no deben ser personales eso es otra cosa no a precisión volvía a ser personal no 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 digo esa aclaración dale brother buen día de la neiva de la neivo oye yo pienso que el alfa no debió pedir disculpas es que el tarde de neiva ok dile exacto creen más personajes por favor ya se ha cogido ya se ha cogido buen día yo creo que no puede ser que los artistas solamente sepan hacer el amor en inglés yes 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 avionero buen día dale buen día yo tengo buen día para todos bendiciones yo tengo dos el artista avanza menos su carrera como así me refiero a lo siguiente lo primero es que el urbano sabe que está bien habla inglés vas a empezar con el concepto en inglés vas a decir déjame ver que hago canto me voy a poner con concepto en inglés porque tú sabes que pagan en dólares y lo segundo es que los cotoducas dominicanos después que salen inglés ya a las americanas para conseguir su visa va a ser más fácil yo tengo un amigo yo tengo un amigo que desde que estaba en el nivel 8 de inglés en AP oye su plan era una americana claro o sea desde que él subió ese ahora que hizo kiss me let's go to my room dijo algo pero te vamos a dar qué pasó de canadiense canadiense se fue bien se fue bien si si el tipo picó en aquellos años si mañanero buenos días adelante cuidado Manolo adelante dime dime oye el dominicano no necesita hablar inglés para echar para adelante en el mercado internacional el hablar inglés es bueno pero no es sumamente necesario el talento en inglés y en español es el talento hermano fíjate que sin uno saber hablar inglés uno escucha una canción en inglés que es buena con buena voz y tú la identificas y dices wow que dura pero tú no tienes idea de qué es lo que está diciendo por la musicalización y por la voz eso no pasa con el dominicano que tiene talento claro es bueno que aprenda el inglés o sea estamos hablando estamos hablando que o sea ahora que tú metiste el dominicano completo tú me estás diciendo que un joven programador verdad que ahí ahí es donde más más trabajo hay en programación que no sabe inglés tiene la misma oportunidad de que uno que sabe inglés cuando el gran mercado es el mercado estadounidense ya esa otra encuesta no estamos hablando del artista no estamos hablando del programa no estamos hablando del artista y tú dijiste el dominicano no se rindan no se rindan por favor el artista dominicano pero el artista dominicano hermano ok el artista dominicano pero no estamos hablando de que la canción no se pegue no no es que eso no es eso yo estoy diciendo si puede llegar más lejos el acceso al negocio al mundo el inglés es universal para la industria el inglés es casi un idioma universal no es universal para que después aparecen babosos en los comentarios mira el disparate que el inglés es universal pero déjame hacer esa postura déjame hacerte una pregunta déjame hacerte una pregunta atrasado y cuántos empresarios famosos de aquí no tienen 20 25 años haciendo negocios con americanos y no saben inglés pero y como lo hacen con una gente que sabe inglés como lo hace el artista como lo haría el artista entonces entonces el empresario si era el artista no cuál es la diferencia que el empresario no sabe inglés pero su hijo si su hijo si claro y todas esas grandes empresas ya tienen relevo de la segunda tercera y hasta cuarta generación que ya todos esos muchachos estudiaron en colegio bilingüe estudiaron en colegio afuera estudiaron en beca y saben inglés y el viejo no sabe inglés pero sus hijos que son los que llevan la compañía me la pusiste así para que liar las empresas tienen un equipo de trabajo legal que sabe inglés ellos no van a hacer gran negocio con sus hijos hay un equipo de trabajo dentro de la empresa que se encarga de eso que tiene que hacer el artista dominicano contrate un equipo de trabajo así mismo y para que el doctor tú estás reconociendo que el inglés es necesario mira como él mismo dice el artista lo que tiene que hacer es contratar a un personal que no lo ve porque eso se paga una pregunta el empresario no tiene que dar la cara verdad no lo da a su equipo claro que sí que tiene que dar la cara permiso 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 el empresario no va a norte de prensa el empresario no lo entrevistan permiso permiso el artista quien que a quien que llevan a los premios al artista o al equipo al artista ok quien recibe el premio el artista o el equipo el artista quien da las entrevistas el artista o el equipo el artista no es bueno que hable inglés cuando como tienen acceso a programas como jimmy fallon como hace una entrevista a programas como jimmy fallon no puede como lo hace carl dv sabe español machucao pero lo sabe ella está en el top americano en español en inglés no en español dime Shakira Shakira habla inglés cuando ella se metió en el top norteamericano no fue en español no ella puede hablar español pero para meterte ahí tiene que ser en inglés buenos días buenos días dale sabemos prensa cuando tú tienes conocimiento de algo te abre puertas en todos los sitios y si tú supe en inglés por ejemplo mi hermosa en la actividad de quien fue de el rock network él estaba Diana Diana hay una foto y no puedo decirle más hello hello buen día dale pregúntale a los peloteros si no es necesario el inglés ahí está ahí ahí ahora cuesta fue con los peloteros ahora hello última bueno dale yo estoy de acuerdo con que el inglés es bien necesario porque aparte de que el estilo para ellos mismos va a cerrar su negocio también los artistas urbanos que van subiendo no necesariamente viven de la música necesitan trabajo el inglés el estilo para trabajar un call center el estilo para cualquier cosa así que es bien importante da ah 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 ah